72 horas en París Wow, este lugar es impresionante Por fin estamos en París Aquí en el Museo del Louvre Adiós barrio latino Fue lindo conocerte Pero toca ir a ver a la Mona Lisa La Yoconda Creo que es la mujer más famosa de París Vámonos Wow, esto es increíble Miren las vibras de este museo Lo encontré Lo encontré De Venezuela para el mundo Ven a ver El venezolano más universal de todos Miranda Y algo que tiene que tener tu habitación Si estás en París Es un balconcito Por supuesto que si es con vista La Torre IFA el mejor Mira, siento que el jorobado de Notre Dame Va a salir por ahí en cualquier momento Y se va a asomar por una de las ventanas Entonces si vienen Pues le dan un poquito Sobre cada cosa Para que la aprecien más Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Yo soy Gladys Seara Y hoy te saludo Desde Francia Voy a hacer tus ojos En el mundo En la ciudad De la mode En París Por eso te digo Bonjour Hoy vamos a pasar aquí Tres días Setenta y dos horas En las cuales voy a compartir contigo Lo que tienes que hacer Si algún día vienes O al menos Lo que yo voy a hacer Y he estado haciendo Durante estos días Aquí en París Una ciudad que soñaba Con conocer Si yo había ido Y ustedes me han acompañado Aquí en el canal A muchas partes del mundo Este año Brasil Tailandia India Vietnam Camboya Hemos estado en República Dominicana En Panamá En Estados Unidos En Ecuador En mi querido México En España Pero nunca En esta maravillosa ciudad Que mucha gente odia Pero mucha otra gente ama Y yo creo que soy del segundo bando Para descubrirlo Vine Para que estemos juntos aquí Tres días Así que acompáñame Setenta y dos horas En París En nuestro día uno Nuestra primera actividad Va a ser desayunar Ahora mismo estamos En un área cerca Del puente Saint Michel Creo que justo detrás de nosotros Está el famoso Barrio Latino Y en esta zona Como en todo París Hay un montón de cafecitos Aquí tenemos Nuestra comida Uno Mira Una trenza de chocolate Y un croissant de chocolate A los franceses Les encanta comer esto Yo lo acompañé Con un cafecito Este desayuno Para dos Costó Trece con cuarenta euros Y lo estamos haciendo En un lugar Que yo creo que No es tan costoso Es realmente Muy común Para las personas Venir Y ellos lo que hacen Es que se lo llevan Es decir Piden la comida Para llevar No se sientan en la mesa Porque aquí cobran Un euro O algunos centavos más Por sentarte a comer Entonces este pan con chocolate Marca Uno cincuenta O uno treinta Creo Algo así Pero luego abajo dice En la mesa Un euro más Así es París Costoso Pero cariñoso Bueno Vamos a disfrutar Mi primer carazán Parísino Para agarrar energías Y poder movernos Todo el día Por la ciudad Yo lo remojo Porque Bueno Soy venezolana Estaba ahí desayunando Nos sentamos afuera Como para poder estar grabando Y que la gente adentro No se sienta incómoda Y me pasó algo Súper raro Mira Salió una señora del café Y empieza a hablar Y pregunta Ay ¿Eso qué es? Lo que tienen en la cámara Y yo Bueno Un micrófono Ah bueno Me parece que eres muy linda Y yo Muchísimas gracias Y empezó a sacar algo De su cartera Y sacó esta tarjeta Que dice Feliz año Con sobrecito y todo Mira Y me la puso en la mesa Y yo así Me da mucha vergüenza ahora Porque yo pensé Que me la estaba vendiendo Entonces yo le digo Así como que No, no, no No quiero comprar nada Y ella No, no Es un regalo O sea Te la estoy regalando Y yo Ah bueno Muchísimas gracias Qué linda Mira Me regaló esto Para la gente que dice Que los parisinos son Amargados Que los franceses Son poco amigables Bueno Esta no ha sido Mi experiencia No solo por ella Sino por personas Que vi ayer en la calle Y que Me han tratado Súper bien Ahora bien El clima aquí Ustedes saben Está un poco frío Estamos ya prácticamente En diciembre Y la temperatura Está alrededor De los 9 10 grados Puede bajar Un poco más Y cuando llueve Hoy es día de lluvia Por ejemplo Se pone peor Entonces Yo lo que quiero hacer Es como Comprarme un abriguito Antes de empezar El recorrido de hoy Tengan presente Que yo no tenía planificado Este viaje Este viaje Fue una sorpresa De Christopher Estábamos en Marruecos Así que La ropa que tengo Es muy de desierto Aunque en el desierto Estaba haciendo frío Si no han visto ese video Se los dejo aquí Para que vayan Y chequen el video Del desierto Del Sahara Mira acabo de salir Del centro comercial Hice compras nerviosas O sea dime ¿Quién pierde tiempo En París Sin ver la torre Eiffel Haciendo compras? Yo Y estos pájaros Que están aquí ¡Ay mira! Son gaviotas ¡Qué bellos! Están todos Haciendo puentecitas ¡Hola gaviotas mavisinas! Ok No me quiere Bueno mira Ya con estas compras Estoy lista para cambiarme Y estar presentable Para las fotos Porque si uno está Dos, tres días en París O sea Tienes que tener Fotos así De orgullo Bellas, hermosas Y preciosas Ey yo sé que a lo mejor Algunos de ustedes Me van a preguntar Por los precios Y la ropa aquí Cuesta más o menos Lo mismo O sea Estas son marcas que Yo creo que en todas Partes del mundo Especialmente en Europa Tienen más o menos Los mismos precios Entonces un gorrito Como este que tengo En la mano Puede costar 10 euros Un sombrerito Entre 15 y 20 euros Un abrigo Bueno Hay desde En estas tiendas Como Zara Pull&Bear Desde 40 hasta 150 euros Ok Esos son más o menos Los precios Pero bueno Ahora ya Estoy lista para Irnos a tomar fotos Por estas calles Mira que bonito Se ve todo No, París es de ensueño Te lo juro Algo que me encanta Del hotel donde me estoy Hospedando Es que está súper céntrico Y tiene alrededor Todos los lugares Que tienes que visitar Mira justo detrás de mí Está la Santa Capilla Yo no voy a entrar hoy Porque este lugar No tiene paredes Sino que son ventanas Desde arriba Hasta abajo Puros vitrales Entonces dicen Que lo mejor es ir Cuando sea un día Con mucho sol Que esté muy radiante Y así puedes ver El espectáculo Que se arma adentro Gracias a los vitrales Esto lo construyeron No recuerdo en qué año Como en el año 1200 Para guardar allí Unas reliquias Especialmente La corona de espinas De Jesús Ya hoy día No está ahí Entonces por eso Tampoco me emociona Mucho entrar Esa corona de espinas Está en la catedral De noche Sigo caminando Para cambiarme Algo que me encanta De París Son las fuentes Mira Están por todos lados Y alguien me dijo Que esta agua La puedes tomar Pero no sé Yo no me atrevo Es que yo vengo De América Latina Donde nadie toma agua De las tuberías Y menos de la calle Pero bueno Esto es algo típico De París Muy hermoso Y mira Ahí de fondo Tenemos la fila Para entrar a la Santa Capilla O sea Te hace muchísimas filas Tú la puedes evitar Si compras el ticket En línea Cuesta aproximadamente 15 euros Aunque hay una parte De la Santa Capilla Que es de entrada gratis Y justo al lado Un poquito más allá Está el Concierge O no sé cómo se pronuncia Pero también es un lugar Muy bonito Para entrar Y tomar fotos Esa fue Funcionó Como prisión Y allí estuvo María Antonieta Si no sabes quién es María Antonieta Googlealo Porque yo me he dado cuenta Que a ustedes les fastidia Un poco Que yo hable de historia En este canal Yo sigo con el recorrido Y todavía no me he cambiado O sea Esto va a ser como que Bueno ¿Para qué compré ropa? Si estamos viendo Todo con la misma ropa Que ya tenía Mira Ahora estamos pasando Por un lado Del río Sena El río Sena Atraviesa Toda la ciudad De París Y A los lados Del río Sena Es donde se Formó Se fundó Esta ciudad ¿Ok? Entonces Si tú recorres El río Sena Así como yo Lo estoy haciendo Caminando por aquí Tipo tranqui Relajado Vas a encontrar A los lados Todo lo turístico Incluyendo Eso que están viendo Allí Al lado izquierdo Que es La Catedral De Notre Dame Antes de cambiarme Voy a acercarme Porque Es primera vez Que la veo Y quiero que sea Con ustedes Guau Mira que belleza Tantas veces Que he visto Esta catedral Por ejemplo En televisión Y hoy estoy aquí Parada al frente Estoy como Esto es real Dije yo Esto es real Bueno sí Es real Esta catedral Es importante Entre otras cosas Porque aquí Coronaron a Napoleón Como emperador Y además de eso Aquí es donde estaba La corona de espinas Que les estaba diciendo Que fue por la cual Construyeron la santa capilla Pues la tienen ahí Hoy día Lamentablemente Está cerrada Porque en 2019 Se quemó Una de sus torres Entonces pues Está en reconstrucción Un buen motivo Para volver a París Un día Cuando la abran Me acerqué un poquito Mira siento Que el jorobado De Notre Dame Va a salir por ahí En cualquier momento Y se va a asomar Por una de las ventanas Si no han visto Esa película Muy mal De verdad Vayan a verla Estoy viendo Desde aquí también Las gárgolas Que fino sería Estar caminando por ahí Arriba Alrededor de esas torres Súper cerca De las gárgolas ¿Verdad? No nos podemos acercar mucho Está como Toda esa pared Que te impide Pues pasar más allá Pero ahí enseñan Fotografías De cómo están Reconstruyendo Parte de la torre Y también hay un poco De historia Para que conozcas más De qué se trata Pues esta catedral Que adentro Tiene varias capillas Ustedes saben Que algo que amo Es comprar Un imán De cada ciudad A la que voy Aquí encontramos Esto Mira Uno por tres euros Cuatro por diez Yo creo que me voy a llevar Este Y este también Está finísimo Aunque este tiene Macarons Y mira el de baguettes Ok Voy a llevar Macarons Baguettes Y estos dos Que tienen Todos los lugares Turísticos de París Ajá Ya estamos por aquí En la habitación Mira Algo que dicen De París Es que aquí Todas las casas Todos los hoteles Son pequeñitos Y eso es verdad Mira este Qué chiquito Pero está Super cute La cama Es grande Lo cual Me encanta Y te voy a dar Un pequeño tour Por el baño Mira La puerta está aquí Justo detrás de la puerta Y mira Qué lindo Me encanta Que todo es blanco Entonces Eso da así Como sensación De que todo Es más grande La grifería Es nueva El espejo Tiene vibras Así parisinas De rococó Muy bonito Esta habitación Costó 160 dólares Por noche Y también Tiene Caja de seguridad Un pequeño closet Lo que me encanta Y lo más importante Para mí Un escritorio Para trabajar Y algo Que tiene que tener Tu habitación Si estás en París Es un balconcito Por supuesto Que si es con vista La Torre Eiffel Mejor Pero Esos son Son cariñosos Son un poco más caros El de nosotros No tiene vista La Torre Eiffel Pero tiene vista A McDonald's ¿Qué les parece? Y a esta callecita Y a esta otra Por allá Que tiene un mercadillo Navideño Que es algo muy tradicional En Europa En diciembre Que instalen Los mercados Navideños Me vuelvo a entrar Porque hace mucho frío Fuera La temperatura Está como en 10 grados Y bajando Ya estoy lista Mira Esta fue la pinta Fabulosa Que me compré En Zara ¿Qué te parece? Voy saliendo Del hotel Oigan Este hotel Esto no es publicidad Paga ni nada Se llama Hotel Clooney Square Wow Está increíble La noche Cuesta como 150 euros Está justo En el centro de París Estamos como A dos cuadras De Notre Dame Detrás de nosotros Está el barrio latino Pero mira Yo quiero enseñarte Bien mi outfit ¿Qué te parece? Me veo bien parisina Bien francesa Tengo botas Por supuesto Y mira lo que me puse Mis medias de compresión De Solidea Este es un modelo Que me encanta Porque la tela Es súper suave Pero sigue Ejerciendo compresión Y como ahora mismo Voy a caminar Desde aquí Al museo del Louvre Que no es mucho Son como 15 minutos Pero después del museo Quiero ir a la Torre Eiffel Y del museo a la Torre Son como 45 minutos Caminando Entonces dije Mejor me pongo compresión Para que las piernukis Tú sabes Estén Bien chéveres Bien finas Y además de eso Pues las medias También me ayudan A cubrir un poquito El frío Y luego Tengo este vestido Que mira Lo elegí Porque es así Suavecito Lo puedo usar En Caracas El coat Y por supuesto Mi gorrito Bien parisino Ay mira Zarcillos navideños Porque es Christmas Es Navidad Época de Muñecos de jengibre Y San Nicolás Ok Ahora nos vamos A almorzar La opción de almuerzo La vamos a buscar La opción de almuerzo La vamos a buscar Aquí en este lugar Que es El barrio latino Esto está Lleno de restaurantes Muchos tienen fondue Sabes que también Por ahí Ancas de rana ¿Probarías Ancas de rana Chris? No puedo decir Que es mi comida Favorita Pero lo puedo hacer No creo que él se atreva Bueno yo me comí Mi rana rellena En Camboya También les dejo Ese video por aquí Pero bueno Aquí en París Es como que Más fancy Vamos a ver Que está Observando Christopher Por aquí Que también nos sirve Un poquito Para ver los precios De los menús Mira un fondue Puede costar Entre 16 Y 17 euros Más o menos ¿Qué te llama La atención de aquí? Hay muchos restaurantes De comida italiana ¿No? Sí Bastante No sé Probamos un fondue Vamos a probar un fondue Pero este es un restaurante italiano Vamos a buscar Una francés Una francés Mira que peculiar Lo que acabo de ver En el barrio latino Ellos están haciendo La mudanza A una familia Y pues La mudanza aquí en París Como Los edificios Y los apartamentos Son tan pequeñitos Se hace con ese sistema Es una plataforma Que va subiendo Por toda la escalera Hasta que llega arriba A donde está El balcón Y meten todas las cosas ¿Qué tal? ¿Ustedes sabían Que eso existía? También es un sistema Que utilizan En Nueva York Aquí viene nuestra comida Decidimos este restaurante Y vamos a probar Fondue Merci beaucoup Ok Vamos a ver Cómo se hace esto Mira que rico Elegimos fondue de queso También puedes encontrar Fondue de carne Y nos sentamos En este restaurante Justo al lado De una iglesia Muy bonita Wow Wow Merci beaucoup Puso esto Para que no se vaya A apagar la llama De nuestro fondue Díganme Que habían conocido Esto si ya sabían De esta comida Y también viene Mira Como unos jamoncitos No Esto se ve Delicioso Ah bueno Y tenemos por aquí Papas Buen provecho Delicioso Ese fondue El total de esa cuenta Fueron 23 euros Ténganlo en cuenta Para cuando ustedes vengan Bueno Ya tengan una idea De más o menos Los precios de las cosas Vamos a ir viendo Precios de otras cosas A lo largo de este video Ahora mismo Nos vamos Mira Al museo del Louvre Estamos solo A un kilómetro De aquí 14 minutos Exactamente Caminando Adiós barrio latino Fue lindo conocerte Pero toca ir a ver A la Mona Lisa La Yoconda Creo que es la mujer Más famosa de París Vámonos Caminando al museo Imposible no detenernos En uno de los 38 puentes Que tiene París Yo estoy Esto es como No sé Un parque de diversiones Para adultos Mira los detalles De los postes Los detalles De las mascaradas Que hay Abajo del puente No Tú sabes Que tenemos que hacer También En estos días Que nos quedan Un paseo Por el río Por el río Sena Comenten aquí Si quieren verlo En este video Quizás Más adelante Ya estamos aquí Después de esa caminata Intensa Mira Así es como se ve El museo Desde esta perspectiva Pero la famosa Pirámide Donde todos se toman La foto No está ahí Sino aquí Mira Y vendedores Callejeros Con torres y fell Con muchos Brillitos Como se pone Ella de noche Wow Este lugar Es impresionante No puedo creer Que esté aquí Tantas veces Que lo soñé Y por fin Estamos en París Aquí en el Museo Del Louvre Mira Ahí es donde está La famosa Pirámide Este lugar Es inmenso Cierra las 6 de la tarde Yo voy a tratar De ver las colecciones Por las que yo Quise venir Ok Por supuesto Hay que ver La Mona Lisa La Yoconda De Leonardo da Vinci Pero además de eso Yo quiero ver La colección Egipcia Porque aquí tienen Momias Papiros Muchas cosas Del antiguo Egipto Que son de mi interés Pero en total Hay como 500 mil Piezas Aproximadamente Y de ellas 7 mil Son pinturas Entonces aquí Puedes pasar meses Para ver Todo O años Quizás Ok Voy a hacer La famosa foto Con la torre Mira Te paras en uno De estos Y la agarro Escojo Más bajo Más bajo Más bajo Más Allí Allá Estamos en la fila Miren Los tickets Para esto Costaron Aproximadamente 18 euros Y si te ahorro Un poquito De cola Comprarlos Aunque No está tan larga Chris me dice Que antes Aquí las filas Eran de 2 Y hasta 3 horas No sé Ustedes Díganme En los comentarios Cuál ha sido Su experiencia En este museo Pero la mía Pan comido Hemos entrado En menos de 3 minutos Guau Esto es increíble Miren las vibras De este museo Esto está Lleno de gente Hay niñitos Por allá veo Una cafetería Este museo Además Tiene auditorio Tiene vestuario Asistencia Módulo de información Guau Mira el ascensor Guau El ascensor No tiene techo Es como Un cilindro Que va subiendo Y estamos aquí Debajo de la pirámide Que por supuesto Ilumina toda esta área Ok Ahora es tiempo De encontrar A la Yoconda ¿Dónde estás Mona Lisa? Que no te veo ¿Por allá O por Acuyá? Yo no me esperaba Para nada Que en este museo Hubiera tanto movimiento Y hubiera tanto ruido O sea La gente no está gritando Pero mira Puedes hablar en voz alta Sin ningún problema Esto no puede pasar En la mayoría De los museos Y otra cosa Que me encanta Es que hemos podido Entrar con cámara profesional Con micrófono Y no hay ninguna restricción Podemos grabar Tomar fotos Bueno Con la Mona Lisa Creo que hay ciertas restricciones Ya vamos a ver Que nos dicen allá Y estamos ya Super cerca De verla Todo está Perfectamente señalizado Para que llegues Están al primer piso Seguimos subiendo Mucha gente viene La ve y se va Oigan algo que me encanta De este museo Es que tiene banquitos Entonces en muchas de las salas Te puedes sentar A ver el arte De hecho Vi un muchacho En la sala anterior Que está ahí Dibujando lo que ves Es en el techo Y es que este museo Yo no sé si caminar Así viendo de frente O así para arriba Porque mira Los murales Son algo increíble Y por supuesto Esto es original Tienen muchos años Algunos Años antes De la Torre Eiffel Por ejemplo El de la sala anterior Era de 1827 Que loco Estamos en la sección De pinturas italianas Y está súper interesante No solo porque es muy lindo Sino porque podemos ver Varios cuadros De Leonardo da Vinci Miren Así luce el pasillo Y en una de sus puertitas Que es esta Justo, justo, justo Que tengo aquí A mi derecha Está la famosa señora La Gioconda La Mona Lisa Por allá Al fondo se ve Mira Un gentío que Está en fila Para verla Voy para allá Mira Ya vimos a la señora De verdad Es algo súper cool El cuadro Sí es muy pequeño Yo creo que uno Lo ve súper pequeño Sobre todo Porque contrasta Con todos los cuadros Que están aquí adentro Que son muy grandes Y si te estás preguntando Por qué la Mona Lisa Es tan famosa Fue porque en 1911 Se la robaron De este museo Y el cuadro pasó Dos años desaparecido Hasta que lo rescataron Cuando lo rescataron Francia lo declaró Como un tesoro nacional Y entonces Todo el mundo Empezó a venir Para admirar a la señora Que no se sabe bien Quién es Se cree que era Una esposa De un señor Con apellido Gioconda Por eso le dicen Gioconda Pero también Hay un relato Que dice Que es un autorretrato Del propio Leonardo da Vinci ¿Tú qué opinas? Déjamelo en los comentarios Oigan a un lado Y antes de la salida Hay un poco más De información De la Gioconda De hecho Aquí nos dice Que ella se llamaba Lisa Gerardini Y Lisa Gerardini Era esposa De un acaudalado Mercader de la seda Que se llamaba Francesco de Giocondo El cuadro Nunca fue terminado Por Leonardo da Vinci En uno de sus viajes Cuando vino a Francia El rey Francisco I Se la compró Y desde entonces Está aquí Ya nos vamos Mira yo Me tardé un poco más De lo que tenía planeado En el museo Porque estaba viendo Todo con mucho detalle Pero tuvimos mucha suerte Porque para la Mona Lisa No había tanta fila Si tú quieres venir Este museo Cierra a las 6 de la tarde Y sí Es posible que entres A las 5 Porque Si ves solo la Mona Lisa Creo que te va a dar tiempo De todas maneras Es un lugar Que vale la pena Que te tomes más tiempo De visitar Si te gusta el arte Además Mira que bella la tienda Esto es como Una galería De tiendas de lujo Aquí hay restaurante Aquí hay cafeterías Cafetines Es un museo Que me gustó mucho Porque además Son muy amigables Con el turista Y el tema de las fotos Y los videos Como puedes ver Nadie te dice nada Ahora Vamos a ver Si llegamos a la Torre Eiffel De día Para verla por primera vez Y tomar algunas fotitos Yo no creo Pero hagamos el intento Esta es la salida Del museo Y quiero que me acompañes En este recorrido Porque mira Tenemos una especie De centro comercial Aquí Tenemos los macarons Franceses La Dure Tenemos la tienda Pandora Tenemos hasta Un Starbucks En la salida O sea El museo del Louvre Viene con un centro Comercial incluido Esto es lo que Nadie te dice De venir para acá Miren el Starbucks Está increíble Hay hasta tiendas de ropa Restaurantes Todo A la salida del museo Hay estos Bici taxis Que te pueden llevar A la Torre Eiffel Por 25 euros Pero nosotros Nos vamos a ir ¡Cruza! Nos vamos a ir caminando ¿Cuánto tiempo es, Chris? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo es Hasta la Torre? 20 minutos No, no 40 minutos caminando 40 minutos Bueno Ya no nos da tiempo De llegar de día Obviamente Como pueden ver Es de noche Pero ¿Eso nos impide Ir a la Torre? No nos impide Ir a la Torre Vamos a conocerla Por primera vez De noche Unos pasitos después de los jardines Llegamos a este puente El puente de la Concordia Uno de los más antiguos de París Y estábamos esperando Justamente eso que están viendo Que todas las lucecitas Se prendieran en la Torre Eiffel Eso pasa cada hora en punto Después del anochecer Y con esta vista Yo voy a despedir el día de hoy Sé que les había dicho Que íbamos a ir a la Torre Pero ¿Sabes qué? Mejor me lo voy a tomar con calma Vamos a descansar Voy a tomar un cafecito A cenar Y me voy a dormir temprano Quizás pase por allá Pero no lo grabo Fuera de cámara Me lo voy a tomar para mí Para relajarme Porque mañana Voy a Disney París Así que va a ser Un día muy largo Nos vemos por allá Comienza nuestro tercer día Aquí en París El segundo Lo usé todo Para ir a Disney Y déjame decirte Que es una experiencia Que totalmente vale la pena Si quieres ver Cómo llegar Cuáles son los precios De las entradas Del metro Desde aquí hasta allá Y las atracciones Pues vea mi video Sobre Disney París Te lo dejo por aquí Y sí Totalmente vale la pena Hoy comenzamos el día Con un desayuno Típico parisino Aquí la gente Como ya lo saben No come mucho Se toman un cafecito Un croissant simple Quizás un pan con chocolate Y yo descubrí hoy Este lugar Que está detrás de mí Se llama Bo and Me Y tienen unos dulces divinos Pero lo que más me gusta De ahí Son los baguettes Hoy probé uno Relleno con jamón Queso mozarella Un café Y los precios Están bastante accesibles Dos personas Gastarás aproximadamente Como 20 euros Unos 10 por cada uno Así que es un lugar Que está recomendado Hoy voy a continuar Explorando París Porque sí Tenemos que conocer La Torre Eiffel Mira antes de continuar Te quiero enseñar Mi outfit de hoy Sigo con el mismo saco Pero tengo este suetercito Jeans Las botas para las piernukis Tú sabes Y me puse abajo Otras medias de compresión Las de hoy son El modelo Silver Wave Que no solo me sirven Como compresión Sino tipo calentador Aunque no son calentadores Pero aquí hay que vestirse Con capas Porque está muy frío Hoy la temperatura Está a 6 grados Y tengo Mira Una nueva gorrita Parisina azul En el video de Disney Me verán con una roja Y te voy a dar Un super dato Esta la compré En una tienda Por 5 euros Super económico Cuesta casi lo mismo Que un imán De souvenir Y lo tienen De todos los colores Yo creo que te puedo Dejar en la cajita De descripción El nombre de la tienda Y si no Seguramente la vas a ver Aquí en el video Pero es un buen dato Porque los he visto En otros lados Como a 10, 12 Y hasta 15 euros He caminado ahorita Un poquito por la ciudad Y la idea era agarrar Uno de estos botes Pero prefiero ir a la Torre Eiffel A pie Porque es mi último día Sin embargo Si ustedes vienen Apenas lleguen Hagan este recorrido Que cuesta 20 euros Por persona Y por 24 horas Te dejan tomar Este barquito Tantas veces Como quieras Y va por todos Los lugares turísticos Hace una vuelta Por el río Sena Que dura como Hora y media Puedes agarrarlo aquí Por ejemplo En el museo de Orsay Y te bajas En la Torre Eiffel Y luego de la Torre Eiffel Puedes ir también A cualquiera de los puntos Que te llevan Muy económico Creo que vale la pena Le decimos adiós Al Batobús Adiós Batobús Se ve súper cómodo Porque está tapadito No te va a dar frío Tienes sillas así Para que vayas relajado Viendo todos los lugares Más turísticos De la ciudad Pero yo hoy Prefiero caminar Porque como les dije Mi tiempo es corto Tengo el tiempo limitado Pero tú Asegúrate de comprarlo El día que llegues a París Vale muchísimo la pena También te puedes desplazar En metro Yo tampoco lo estoy usando Porque estoy en una zona Muy céntrica El hotel donde me estoy hospedando Está en pleno Barrio latino Otra manera de transportarte Es en metro O en autobús Esos tickets Cuestan 2 euros Yo lo he usado Solo pocas veces Del aeropuerto Cuando vine al centro Y una vez más Un autobús Pero de resto He andado muchísimo a pie Mira un poquito más adelante Del batobús Y por este paseo hermoso Donde muchos parisinos Van trotando Me he encontrado Con esta exposición De Fabiola Ferrero Se llama The Wells Run Dry Chris ¿Qué significa eso? Como que Lo bueno se seca Sí, exacto Algo así Y es una exposición De Venezuela Mira Esta es una persona Leobaldo Vásquez De Araya Estado Sucre Por aquí tenemos Cifras de Venezuela Tu lugar favorito La Guaira La Guaira Tu lugar favorito Yo creo que Esa es la costa De Catialamar Mira esto Tenemos Caracas Abril 2002 Wow Unos carritos Abandonados Y mira esta Mi favorita A ver ¿Cuál otra tenemos Por aquí? Ay mi ciudad Mira que bella Caracas Esto es desde Parque Central Por acá tenemos Estado Zulia Campo Alegría También Estado Zulia Wow Es una exposición Fotográfica Muy linda Otra por aquí De Cabimas Mira una abuela Auristela Salazar De 87 años ¿Cuál otra está por acá? Este video se va a hacer largo Pero tengo que enseñarles esto Ah Este fue el incendio Que ocurrió En 2022 Ahí en Bellomonte En nuestra ciudad En Caracas Aquí tenemos otra Más de Araya Tengo que ir a Araya El Estado Sucre Es bellísimo Tengo que ir también Al Estado Zulia Es espectacular Qué bonito que tengamos Esta exposición Aquí en París Por aquí hay otro archivo Fotográfico Y por aquí está La explicación De la exposición Fabiola Ferrero Es una periodista Y fotógrafa De Caracas Y bueno No sé hasta cuánto tiempo Dure esto Pero gracias Fabiola Por haber hecho Esta exposición Aquí en París No solo para los venezolanos Sin duda alguna Esto es para Todas las personas Del mundo Que vienen a París Qué hermoso Qué paseo tan sabroso Acabo de hacer Por la orilla Del río Seno O sea Si vienen Tienen que caminar Y ya estamos llegando A la Torre Eiffel Y lo sé porque La estoy viendo Desde aquí Desde el puente Alexander III Este puente Wow Es bellísimo Tienen que pararse aquí Y detallarlo Porque está lleno De ornamentos Fue inaugurado En 1900 Por motivo De la exposición Universal de París Que es una exposición Que se realizaba Para mostrar A todo el mundo El desarrollo De las artes De ingeniería Y en general De la ciencia Y para eso Construían Distintas cosas Como por ejemplo Este puente Cuya primera piedra Fundacional Fue puesta Por el zar de Rusia En honor a la Alianza ruso-francesa Qué les parece Tiene cuatro columnas Decoradas En dorado Y el color del puente Es gris Es muy bello Nunca había visto Un puente tan bello Ah Y es patrimonio De la humanidad Por la UNESCO Estar delante De este puente Me hace recordar El sonido ese de TikTok Que dice Qué estás diciendo Pedazo de estúpido Cuando la gente Me dice Que no les gusta París O que París es feo Qué estás diciendo Pedazo de estúpido Mira A mí no me parecía Una ciudad sucia De hecho Veo un montón De papeleras Por todos lados Este es un ejemplo Debajo de un puente Es un lugar Que puede estar Extremadamente sucio Pero no es el caso Aquí en París O al menos Esa no ha sido Mi experiencia Pues a lo mejor Ustedes vinieron Y fue otra cosa Pero mira No hay papelitos Por las calles Yo no veo aquí Gente tirando basura En la calle Así que realmente Es una ciudad Que a mí Me está encantando Ay mira Qué emoción Estamos llegando Uy Ya vemos así La parte final De la torre Estamos tan cerca Ay ya estamos aquí Mira qué bello Wow No lo puedo creer Se ve tan grande Es una estructura Bellísima Esta torre Fue construida En 1889 Y en esa época Muchísima gente Había muchos detractores Ok De Gustavo y Phil Que fue quien la construyó O fue el que estuvo ahí Al mando del proyecto Hubo mucha gente Que incluso protestó En la ciudad El movimiento de artistas De la ciudad Hizo una protesta Hizo una carta Está en Google Búsquenla y la lean Diciendo cosas horrendas Sobre esta torre No que era un esperpento Que iba a poner Súper fea la ciudad Y bueno La torre Eiffel Es como muchas cosas En la vida Si tú estás seguro De lo que estás haciendo No importa lo que te digan Tú lo vas a hacer Y va a ser un éxito Siempre vas a tener Personas detractoras Gente que no le guste Tu proyecto Pero tú tienes que estar seguro De que eso Va a ser algún cambio O algún aporte Para el mundo Tal como Gustavo Eiffel Cuando hicieron esta torre Por allá bien lejos 1889 Bueno Luego de su construcción Él comenzó a hacer estudios Investigaciones Que lo ayudaron En este mundo De la carpintería metálica Y después La torre Puebla Ha sido mantenida Durante lo largo De los años Hay un ascensor Hay un restaurante Allá arriba Yo no lo voy a hacer Porque decidí hacer Otras cosas por la ciudad Y bueno También decidí usar El presupuesto Para ir a Disney Aunque no fue como que Mi decisión Fue decisión de Christopher Pero yo la apoyo Pero si quieres Puedes subir A comer en el restaurante De la torre Eiffel También Esta se llama Rue de la Universidad O calle de la Universidad Y mira es muy cómico Todo el mundo Ahí tomándose fotos ¿Ves? Está llena de Sobre todo mujeres Haciéndose su fotito Bueno Si comenzamos a caminar Pues llegamos Mucho más cerquita De la torre Y esto que está alrededor Es como un parque Lo cual Por supuesto Vamos a explorar Un poco A continuación Porque yo estoy Súper emocionada De estar aquí Y voy a buscar Más lugares Para tomarme Más fotos increíbles Pasamos unos controles De seguridad Para tener acceso A un jardín Que está aquí Debajo de la torre Y es gratuito Pero ten presente Que si quieres subir Hay cuatro precios Y comenzamos Por el más económico 10 con 70 euros Si quieres subir En escaleras Hasta la segunda etapa Y 17 con 10 Si usas el ascensor Y los dos precios Más costosos Son para llegar a la cima Puedes llegar Subiendo por escaleras Por 20 con 40 euros O tomando el ascensor Por 26.80 euros Los niños Menores de 12 años Pagan 13.40 en ascensor Para llegar hasta arriba Y 8.60 en ascensor Para llegar hasta la segunda etapa Los niños De entre 11 y 4 años Pagan menos Y los de menos de 4 años Tienen acceso gratuito Vamos a disfrutar De los jardines He pasado aquí Como una hora Y mira Hay distintos puntos Como de fotografía Y si te llevas Unas fotos Súper bonitas Con esta belleza Es que París Es muy fotografiable Entonces si vienes Ten presente Que vas a tomarte Bastante tiempo Tomándote fotos Si eres de esas personas Que se toman fotos Pues yo me tomo Un poco más de tiempo Que todos ustedes Porque estoy haciéndoles Este contenido Y a la misma vez Hago Reels Y tomo fotos Para reviews de Google Pero ahora Me quiero ir a tomar Un cafecito O sea todavía Me falta explorar Como un poco Los jardines Hacia aquel lado Y quizás ver si Debajo de la torre Hay una cafetería Porque sí que está haciendo Mucho frío Pero yo creo que Vine en una buena época Del año Porque Todavía hay árboles A los cuales Se le están cayendo Las hojas Entonces hay muchos Arbolitos En este tipo de tonos Amarillos Se ve súper hermoso Para las fotografías Y pues a partir de ahora Si se van a empezar A caer las hojas Luego van a quedar Todos los árboles Peladitos Y así enero, febrero Sí que va a ser más frío Estamos literalmente Debajo de la torre O sea mira Por aquí están Las bases Para subir Para entrar No hubo cola Pero para subir Sí que hay bastante fila Entonces Nuestro tiempo es corto Mira ya van a ser Casi las 4 de la tarde Es que aquí he pasado Como dos horas Puro tomando fotos Y todavía me falta La foto más famosa Que se toma allá afuera En unas escaleras Un poco lejos De la torre Y después de aquí Vamos a ir a ver El arco del triunfo Salud Con mi chocolate caliente Desde París Debajo de la torre Eiffel Por este lado También puedes entrar A la torre O puedes salir Yo salí Y mira que cómico Este es como El frente de la torre Y aquí en medio De la calle Entre los dos canales La gente se para A tomarse la foto Está así Yo voy a hacer lo mismo Vamos a cruzar Oh my god Mira a esas caras Wow lo hice Mira estoy aquí En medio de la calle Y si Tienen que tomarse Esta foto aquí Porque queda Súper bonita La pueden ver En mi Instagram Arroba Gladiceara Y nuestro siguiente destino Arco del triunfo Vinimos en autobús Súper rápido Porque caminando Eran como 20, 25 minutos Wow El arco del triunfo Me dejó así Boca abierta Está muy bello Esto está en una plaza Que se llama Plaza La Estrella Porque tiene calles Que pues Hacen la forma Como de una estrella Si lo ves desde arriba Si lo ves Desde el cielo En este arco del triunfo Hay algo muy especial Para los venezolanos Y es que ahí Está el nombre De uno de nuestros Próceres De la independencia De Francisco De Miranda Yo quiero ir Hasta allá Hasta el medio Para ver Donde está escrito su nombre Yo estaba ahí Viendo el arco Y dije ¿Por dónde la gente cruza? Pues no cruzas la calle Vamos Por este túnel Acompáñenme Que modernismo Me encanta Lo que nadie te dice De estos gorritos Es que pican Son de lana Yo no sé Si es que la lana pica O es mentira Que es lana Pero Pica demasiado Bueno en fin Mira ya estamos Aquí en el arco Si quieres subir Puedes ir hasta arriba Dicen que hay Unas vistas lindas De la ciudad Eso cuesta 13 euros Yo voy a recorrerlo Lo más rápido posible Abajo Porque quiero ir A los Campos de Liceos Que es una de estas avenidas Y quizás tomar un cafecito Lo encontré Lo encontré De Venezuela Para el mundo Ven a ver El venezolano Más universal De todos Miranda En el Segundo Del segundo tramo Nombre 1, 2, 3, 4, 5 Debajo de ahí Te dice Cha como mierda ¿Lo leyeron? Qué emoción ¿Verdad? Uno se emociona Cuando ve esas cosas En otros países Yo creo que así Se sentirá Uno cuando No sé Escuchas el himno nacional Pero es increíble Que nuestros héroes Como Francisco de Miranda Y por supuesto Simón Bolívar Hayan estado Por todo el mundo Y ayudado A tantos países Y Francia Fue uno de ellos Por aquí tenemos El Arco del Triunfo Por este otro lado Se ve Un pedacito De la Torre Eiffel Y por este lado Tenemos Un lugar muy especial Es la avenida De los Campos Eliseos O Champs Eliseos Y te voy a decir Por qué es muy especial Mi papá Durante toda mi vida Siempre me habló De esta avenida Nosotros todos los días Salíamos a tomar café Casi todos los días Era una actividad Que hacíamos Él, mi mamá y yo Y siempre echábamos broma Porque me decía Bueno Nos vamos a tomar El cafecito En los Campos Eliseos O cuando estábamos Tomando el café Él decía Aquí estoy en los Campos Eliseos Tomándome un café Pues era un sueño Para él Venir para acá Y también se convirtió Un sueño para mí Venir para acá Sobre todo Caminar a los Campos Eliseos Y por supuesto Que me da Un montón de sentimiento Porque Bueno Mi papá era Mi mejor amigo Y Estoy aquí hoy Sin él Pero bueno Estoy Y también lo estoy Compartiendo con ustedes Así que muchísimas gracias Por ver este video Si vienen La avenida Los Campos Eliseos Es preciosa Está llena de tiendas Y finaliza En la plaza La Concordia Entonces este es un paseo Que van a hacer Y que es Espectacular París es una ciudad Llena de una magia Muy bonita Es muy romántica Yo digo que es como Un museo al aire libre Porque cada lugar que ves Es tan antiguo Y tiene una historia Que yo siempre me pregunto Guau ¿Quién lo construyó? Y busco luego ¿Quién fue esa persona Que lo construyó? ¿Y por qué lo construyó? Lo mismo con las avenidas Con el arco del triunfo Con cada uno De sus puentes Entonces si vienen Pues le dan un poquito Sobre cada cosa Para que la aprecien más No queremos Lo que no conocemos Queremos lo que conocemos Entonces cuando tú Conozcas La historia De los edificios La historia De las personas La historia Del país Vas a poder apreciar Los lugares Por los cuales Estás caminando No sería lo mismo Para un venezolano Estar aquí En el arco del triunfo Sin saber Que el nombre De Francisco de Miranda Está aquí Y por qué Que sabiéndolo Cuando lo sabes Ves esto de otra manera Ves Francia De otra manera Y pues aprecias Un poco más También nuestra propia historia Por nuestros próceres Yo me voy ahora mismo A la avenida De los campos de Liceos A tomarme ese café Por mi papá Y desde aquí Y desde aquí Despido este video Muchísimas gracias Por haberlo visto Muchísimas gracias Por haber compartido Estos tres días En París Conmigo Espero que te haya gustado Y espero que este video Te sirva Para que cuando vengas Por lo menos Tengas una idea De qué ver Me faltó enseñarte El Palacio de Versalles Eso me han dicho Que toma aproximadamente Un día Me faltó enseñarte La ópera de París El Moulin Rouge También me faltó enseñarte Ese barrio del Moulin Rouge Que es el barrio De los artistas El barrio De los pintores De los poetas Hay otros lugares También que tienes que conocer Como la Santa Capilla Entonces si vienes Arma tu itinerario Con esas otras cositas sueltas Que a mí me quedaron Que te dejo aquí Por favor Cómete un crepe Por favor Cómete un raclette Cómete un fondue También si eres De los más atrevidos Como yo Ancas de rana O los famosos Scarlet dogs Que son Caracoles Como tal cual Se los comen En Marruecos Pues aquí es un plato También muy famoso Y más caro Que en Marruecos Hay muchísimo Por conocer en Francia Los dejo Nos vemos En otro video Muchas gracias Por haber visto este Si te gustó Suscríbete al canal Dale a la campanita Para que te lleguen Las notificaciones Cuando tenga Un nuevo video Y vamos a darle Las gracias a Chris Que fue quien me trajo A este viaje Gracias Chris Por el viaje a París Si de nada Ha sido lo máximo Lo pasamos super bien Lo pasamos super Y estoy feliz Que pues lo podía hacer Contigo Porque no hay nadie más En este mundo Que quisiera viajar El mundo Como se dice Contigo Con esa persona Gracias Gracias a todos ustedes También por haber visto Este video Y nos vemos pronto Chao Y nos vemos en el que me trajo